Te vamos a contar ahora la historia de un pequeño guerrero que ayer regresó a su ciudad natal y fue recibido como un héroe. Se trata de Ciro, un pequeño de 5 años que tenía en ese momento, que sufrió un accidente que casi le cuesta la vida. Hace poco más de 3 meses todo era desesperación para la familia Walker. Ciro, el pequeño de entonces, tenía 5 años, fue atropellado por un camión cisterna en la calle Esperanza al 2200 de esta localidad que está ubicada a 30 kilómetros de Santa Fe. Bueno, y ayer los vecinos le hicieron notar su alegría por tan buena noticia al poder regresar a la ciudad de Fran. Es que Ciro estuvo muy grave, pero muy grave, internado en terapia intensiva del Hospital de Niños Orlando Alacia. Después fue operado varias veces, incluso en la ciudad de Buenos Aires, donde junto con sus padres, el guerrero, como le dice la familia, viajó por recomendación de los médicos para ser tratado en el hospital italiano. Y si bien el nene que festejó su cumpleaños internado ahora debe continuar con estrictas medidas sanitarias, el panorama es totalmente diferente de aquel triste día de enero. Junto a sus padres y a su hermana Ciro, sigue la recuperación definitiva en su casa de Fran, rodeado por el amor y el manifiesto de todos sus amigos, vecinos y la familia. Por supuesto que atravesados también por la cuarentena, el efecto debió ser demostrado a la distancia, manteniendo los protocolos sanitarios recomendados. De hecho, la familia ya está realizando también el aislamiento obligatorio debido a su estadía en la ciudad de Buenos Aires, donde la circulación del coronavirus es más acentuada todavía que en el resto del país. Pero de esta manera era recibido en el día de ayer Ciro, este pequeño héroe que peleó muchísimo por su vida y ganó la batalla. Desde ya queremos agradecer la gentileza de estas imágenes que fueron emitidas, enviadas por Jorge Kiefer, colega y amigo de Radio Santa Ana de la localidad de San Agustín. Así que Jorge, gracias por estas imágenes, compartimos y hacemos extensiva esta alegría de todos por esta recuperación de Ciro.